Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estaba ya casi oxidado, llevaba varios días aquí sin grabar vídeos, tío ¿Qué tal? Bienvenidos, me venís con el cortecito aquí del CR7, el de grabado Es que han pasado varios días, varios días, han pasado desde que grabé mi último vídeo Y hoy estoy aquí, de nuevo, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidos Chicos, en el último episodio, bueno, ya vimos lo que ha pasado, ¿no? El robo de la Supercopa, bueno, fue un robo absoluto, marcaron fuera de tiempo Era evidente que iban a marcar en esa última jugada Creo que... Después lo pensé, dije, claro, si yo desde el primer momento me hubiese metido con el mando en el Barça Habría controlado la jugada del Barça y no hubiera marcado gol Claro, lo pensé después, lo pensé después Pero si lo hubiese hecho eso, habría evitado que el Barça me marcase un gol absolutamente ilegal Pero bueno, total, total Perdimos la Supercopa de España con un gol ilegalísimo y nada Pues eso es lo que hay Pues eso es lo que hay, chicos, eso es lo que hay en este juego, en este maravilloso juego Miguel Silva ha recibido una oferta, ¿la vamos a vender? O, bueno, a ver, no lo vamos a vender, pero sí yo voy a aceptar la oferta a ver si se va Tenemos en este mes de enero todavía varios partidos pendientes Levanta, Almería y el Atlético de la Copa, tío, mira que hay equipos, ¿eh? Mira que había equipos, pues primera ronda de la Copa a la que participamos El Atlético de Madrid ¿En serio? ¿En serio? Está el Fuen, la verdad Está el Fuen, la verdad Por poner el ejemplo, ¿no? Está la red de la Sociedad B Taragoza, Oviedo, Málaga Sporting, Leganés, Mirandés Alcorcón Fijaos la cantidad de equipos de segunda división que hay Eibar, Huesca Almería En fin, bueno, Almería ahora mismo no es de segunda, ni Eibar tampoco, ni Huesca tampoco Pero, si lo fuera la pasada temporada No sé, tío, me parece una broma que me haya tocado el Atlético Es que me parece una broma, pero bueno Ha tocado el Atlético, chicos, y nada, pues ha tocado el Atlético, pues el Atlético, tío O sea, pues el Atlético en esos 16avos al final de la Copa del Rey No va a ser un partido fácil, ¿eh? No va a ser un partido fácil, ni mucho menos Pero antes de ese partido tenemos dos, Levante y Almería, como hemos visto A ver, tenemos Levante, Almería, Atlético de Madrid Contra el Atlético de Madrid va a jugar Jovic Y va a jugar Lunin, por ejemplo Probablemente Pau Torres Entonces, a ver, el tema de rotaciones, sobre todo, de cara al siguiente partido No tanto en este No tanto en este, sino de cara al siguiente partido Sí que tienen que venir quizá más rotaciones Aquí en lugar de Mundi Vamos a poner a Miguel Vamos a poner a Miguel aquí un poquito, Miguel Gutiérrez Y nada, Real Madrid-Levante, chicos Bueno, no voy a cambiar mucho más Madrid-Levante, Berrabeu, en casa Y tal, y tal, y tal Y victoria, y 2-1, y todos contentos Militao y la Tortuga francesa La Tortuga ninja francesa Son los tres puntos en este primer partido del día de hoy El Atlético, a ver, tampoco hay que temer al Atlético Creo que somos mejores Ganamos al Atlético en la semifinal de la Supercopa Podemos volver a repetir victoria Eso sí Aquí informe, no me interesa, no me interesa, no me interesa Guillón cedido, sí me interesa Vale, Jonathan Guillón, uno de los que subimos el filial Cedido Y Miguel Silva, que no se va a New York City No, no, ni se va a New York City, ni se va a ir a ningún equipo Este jugador va a acabar contra Tokio Solo quería decirte que te agradezco que me hayas tenido en cuenta A pesar de haber estado lesionado Estoy muy contento de volver a jugar Me lo dice Carlos Enrique Casemiro Que justo lo cambiamos a la posición de central La temporada de Casemiro ha sido un poquito rara, ¿no? Porque empezó la temporada, lo cambiamos a la posición de central De repente se lesiona Vuelve Y tiene que ir ganando la soltura Y ya no solo tiene que ir ganando la soltura Sino que tampoco ha tenido grandes actuaciones en ese momento Casemiro un poquito adaptándose Parece a esa posición de defensa central Por aquí Vinicius Júnior, de extremo izquierdo A extremo derecho Simplemente es un cambio de posición que no va a afectar en nada Porque los cambios de posición estos que son de De una banda a otra No influyen en nada, pero bueno, lo he puesto así Porque ahora mismo está jugando como Como extremo derecho Básicamente Y el otro cambio de posición que tenemos es en MAP Justo lo contrario Extremo derecho Que era la que preveíamos A extremo izquierdo Que es donde está jugando Tampoco influye en nada 23, 18, 18 18, sí 18 semanas es el que menos tarda Para subir de media Vale, pues vámonos contra Almería, chicos Previo al Atlético de Madrid Aquí cambios Pues a ver Pues a ver porque veo varios jugadores cansados Vamos a ver 86, 88 ¿Qué pasa? Que si yo pongo aquí ahora a mis A mis suplentes Los suplentes no me van a estar bien para jugar en la Copa Pero bueno Da igual, mira, es el Atlético Ya jugarán los suplentes en otro momento Vamos a poner a Marcosensi Vamos a poner a Luka Modric Me ha venido a romper mi madre Para preguntarme Que han venido a traer un paquete De un nombre árabe Nombre... Sí Un nombre árabe Y como si lo hubiese pedido yo No, yo no... No... Las cosas las suelo pedir a mi nombre Normalmente Normalmente Bueno, Real Madrid y Almería, chicos Vamos al partido He derrotado tampoco mucho A Asensio Luka Modric Sobre todo porque vence a Maincross Estaban muy cansados Y bueno, ya veremos contra el Atlético de Madrid Porque al final Es la Copa Pero... ¿Qué es esto? No, hombre Yo estaba dando por hecho Que este partido se ganaba ¿Qué es esto? Además habíamos recuperado al Atlético Porque... El Atlético Habíamos recuperado al liderato Porque el Atlético se había dejado puntos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pereza de juego? De verdad ¿Qué pereza de juego? ¿Empatamos contra el Almería en casa? ¿Qué es esto, tío? La broma... La broma... No ha tenido gracia Esta broma del Almería No ha tenido gracia No ha tenido gracia No, no, no No ha tenido gracia No, no ha tenido gracia Bueno, pensé que los están descansados Para jugar contra el Atlético Pero no ha tenido gracia esto ¿Qué es... ¿Qué es este empate, tío? Contra el Almería Simulación rápida, chicos Simulación rápida Y Sports FIFA 22 Vale, Atlético de Madrid Esto es lo importante Esto es ya lo gordo Porque... O ganamos o estamos fuera de la Copa ¿Sabes? Tampoco hay... No hay más historia, ¿no? O ganamos O chao, chao, chao Así que vamos a la rueda de prensa previa A ver qué nos cuentan por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo os habéis preparado? Pues mal Porque venimos de patar contra la Almería ¿Cómo afrontas el partido? Pues bueno, estamos... Es un partido como otro cualquiera Venga, vamos a soltarle esta Esto, esto... Madre mía Estaría todo Twitter Atlético de Madrid Uf Echando... Echando fuego por la boca Si el entrenador de Madrid dice eso En la rueda de prensa previa ¿El Atlético tiene alguna opción de pasar? Sí No voy a decir que no tiene ninguna opción Porque sí Sí tiene opciones Sí tiene opciones Porque es un gran equipo Porque de repente pueden tener alguna acción Clave Puede que haya algún fallo de mis jugadores Y la digamos Y aquí Hemos vendido a 5 jugadores Dice Esperamos comprar a alguien No No, no, no No espero comprar a nadie He vendido lo que sobraba Muy bien He vendido sobre todo de cedido Creo que no he vendido tanto De hecho Diría ¿A quién he vendido? No he vendido a nadie, ¿no? En plan A nadie importante O Nacho que se va libre He vendido al tuve Y el resto son cedidos No, no he vendido a nadie No he vendido a nadie, tío Solo he vendido al tuve Y Nacho que Que todavía no se ha ido de la plantilla Pero se irá libre Cuando acabe la temporada Bueno, físicamente Físicamente está el equipo muy bien, ¿eh? Físicamente el equipo Está en perfectas condiciones Sí, sí Físicamente el equipo Está en perfectas condiciones Ahora bien La copa es un momento de Hacer cambios Es un momento de dar oportunidades A otros jugadores ¿Que dando oportunidad A estos otros jugadores La podemos liar? Sí Sí, sí Sí Sí, sí No me escondo Sí Por ejemplo Pau Torres Con todo el cariño, ¿eh, Pau? Me da a mí que no vas a jugar Me da a mí que no vas a jugar Porque Pau Torres Cada vez que juega Casi que nos meten problemas Si va a jugar, por ejemplo Brahim Creo que Brahim Jovic Puede ser una gran pareja Y vamos a poner a Rodrigo y a Asensio Sí Asensio es que No sé siquiera si se puede considerar suplente Es que Asensio Asensio podría ser el titular En el extremo derecho Perfectamente Perfectamente Si se cae Modric Del once Sí, creo que sí Después Haaland Haaland y Mbappé Creo que está bien Vinicius nos lo podríamos guardar Para meter por aquí Por el banquillo Por ejemplo a Reyes Por ejemplo Por ejemplo Vale, yo creo que estamos bien, ¿vale? Sí Yo creo que estamos bien ¿Modric podría entrar aquí Por Valverde? Sí, pero venga Vamos a meter a Valverde Energía, físico ahí Y además Valverde aquí Tiene muchísimo pase En el juego tiene muchísimo pase La vida real no es tan preciso Tiene un 95 de pase corto 93 de pase largo Que con el más cuatro Son 99 y 97 Valverde no es tan preciso en el pase Pero aquí sí lo es Así que Vamos a aprovecharlo, chicos Atlético de Madrid Real Madrid En el guante metropolitano En la Copa del Rey Madre mía No hemos tenido suerte Con los enfrentamientos, ¿eh? Que en la primera ronda Nos toca el Atlético No es tener suerte Ni mucho menos Pero vamos a ver qué tal Titulares Titulares Militao Casemiro Pareja de centrales Y Valverde Son los tres titulares Que se mantienen en el once El resto son todos suplentes ¿Suficiente para el Atlético? Entiendo yo que sí Yo creo que tenemos calidad Que son buenos jugadores Y que se puede hacer un buen partido Yo creo que sí, ¿eh? Yo me creo a este equipo Yo me quiero creer a este equipo La última vez que hicimos muchas rotaciones Fue contra Feyenoord Ferdimos uno a tres Pero ahí también cambió los centrales Jugaron Nacho y Casemiro Ahora juega Militao Que es el mejor central del equipo Aunque Casemiro tenga más media Yo juego esta que es buena Viene Asensio Camavinga Juega de verde De nuevo marcó Asensio Vamos a ver Asensio Asensio con Valverde Rechazó Yano Black El córner Lo va a poner Rodrigo No es bueno el centro Despeja a Black Recuperamos el vago José, disparo De Brahim Lo ha atrapado Yano Black Por cierto, porque estoy Estoy narrando el partido No, no narro el partido Vemos la mejor jugada Vamos a ver Lo mejor es el momento del partido ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! ¿Qué es ese gol? No sé Yo creo que esto estaba siendo Un partido igual Hasta que de repente Icardi ha marcado un gol Desde lejísimos Icardi 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 ha metido ese gol Intentaremos remontar No lo sé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! La primera la salva a Black La segunda El rechace Lo marca Brahim He estado en combinación Si ha sido buena Pero es que marca Icardi Tío Me ha hecho un doblete Icardi Voy volverte con Mbappé Salva a Black No me lo creo No me lo creo Salva a Black Sigue la jugada Modric con Rodrigo Salva a Black otra vez Minuto 90 de partido No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer El centro no va a llegar nadie Llega Modric Balón para Rodrigo Vamos a ver Rodrigo Rodrigo línea de fondo El centro se ha paseado Llega Mbappé en la otra banda El centro Rodrigo de cabeza El restante No ha llegado Asensio Asensio se ha salvado el Atlético Que es esto, por favor Que es esto, tío Que es esto Por favor Oh Hemos perdido con un doblete de Icardi Tirándole 10 veces a Black Madre mía Pues nada En apenas Cuatro partidos Hemos Perdido la Supercopa Contra el Barça Con un gol Fuera de tiempo Y acabamos de perder Y quedar eliminados En la Copa Porque O Black Ha parado En 9 tiros Porque hemos hecho 10 Bueno, no sé si todos Han ido a puerta Pero Pues ha hecho Ha hecho varias paradas Ha hecho varias paradas Joder Joder, tío Muy bien el episodio de hoy, ¿verdad? Tres partidos En tres partidos Hemos ganado por la mínima El Levante Hemos empatado en casa Contra la Almería Y el Atlético de Madrid Nos ha echado de la Copa del Rey Después de tirar 10 tiros Y de que Icardi me haga un doblete Con un primer gol Que ha marcado Tirando a 30 metros Muy bien Muy bien Qué desastre Joder, es que esta temporada No está teniendo Nada que ver con la anterior Y eso que la plantilla Es mejor Este equipo es mejor Que el del año pasado Pero ya veis que Los detalles Las cosas Hacen que A veces ganes Y otras veces pierdas Y esta vez Pues estamos perdiendo Esta vez estamos perdiendo Porque Pues porque Aulaka ha salvado Aquí al Atlético Porque el Barça Me marcó un gol Fuera de tiempo Y tal Y tal Y aquí un mensaje Que Oferta por Silva Si Miguel Silva No se va a ir, tío Si ya le podéis mandar 3.000 ofertas Que no se va a ir Que está ahí agarrado A su contrato Que lo cobra bien Y no se va a ir Problema de que No se echan de la copa Pues evidentemente Los suplentes Van a jugar Bastante menos Que la temporada pasada Es una cuestión evidente Menos partidos Contra equipos Peores que el nuestro Menos partidos Que van a jugar Los suplentes Es así Es así Pues está a punto De acabar el mes El mes de enero No, no, no Vamos a acabar El mes de enero Vamos a acabar El mes de enero Pero que desastre Oferta de cesión Por Ángel Reyes Mira, esto me gusta Porque Ángel Reyes Debe salir Problema Quiero una cesión Con opción de compra Y si delego Probable que no de tiempo Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida 13 de noviembre Hace 5 días Que no jugaba Hace 5 días Que no he grabado un vídeo De modo carrera Vale El señor este Voy a intentar negociarlo Yo manualmente Que se rompe Volvemos a este punto De guardado Y lo delego Que no da tiempo Bueno, tampoco hay más opciones No puedo hacer magia tampoco Si negocio no quiere Y delego y no da tiempo Pues tampoco había más opciones Y nos lo acabaremos comiendo O... Bueno La opción de cederlo Con opción de compra Bueno Está ahí Lesión normal Me temía que esto iba a ocurrir Así que salimos Entramos Y vemos Si da tiempo delegando Tiene... Creo que son 5 horas Tiene 5 horas Si en 5 horas Da tiempo negociar Que pase de ser una opción de compra A sin opción de compra Pues lo hacemos Daría tiempo a la vida real En 5 horas Entiendo que sí De sobra Pero bueno Esto es el FIFA Y es probable que no Hay posibilidad de que no Bueno Vamos a delegarlo Disculpadme Si no estoy Muy feliz Muy contento Pero claro No es para estar feliz Ni contento Que te hayan eliminado De la Copa del Rey En la primera ronda Por mucho Atlético de Madrid que sea Y sobre todo Porque me eliminan De forma injusta Porque el Atlético No ha hecho nada No ha hecho nada En un partido No han tenido ocasiones Y nosotros hemos tenido ahí Sobre todo En los últimos 20 minutos Tío Hemos empezado a llegar Y nada Tío No ha habido nada que hacer Interrupción de Miguel Silva Que no se va a ir Ángel Reyes A corto plazo Y hay una oferta Por Modric Yo no sé si esto es una broma Modric todavía Tiene 42 millones De valor de mercado ¿Quién pone los valores de mercado? ¿Quién pone los valores de mercado? No lo sé Pero no No me interesa Sergio Oliveira No te descartaría Vendiendo a Modric Teniendo un momento Que su importancia En la plantilla Ha bajado bastante En esta temporada Y también porque Su valoración Ha bajado bastante Es que vaya ya por 83 Y no sé si empezó en 86 Vamos a pegarle ahí Una delegación Y que se lo piense Por cierto El Celtic Si ha aceptado delegando Esto es otra cosa De los buffs de este juego ¿No? Si negocias Si negocias No te aceptan Una Que quites la opción de compra Pero si delegas Sí Es un sinsentido Es un sinsentido Y aquí Me ofrece El Leoporto El FC Porto De Portugal Me está ofreciendo 43 millones Por Luka Modric ¿Estamos bien? ¿En la cabeza? ¿Se viene el adiós de Modric? ¿Tú, tú, tú, tú ¿Esto qué es? Espérate un momento ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto hay que negociarlo Hombre Por lo menos Hay que echarle un vistazo A ver Estaría feo que Modric Se fuese en un mercado De invierno Estaría feísimo Estaría feísimo Desde el punto de vista De De la historia Estaría feísimo Ahora bien Me está viniendo aquí Este equipo Con casi 50 millones de euros Por un jugador De 37 años Que es suplente Que Y que ha pegado Un bajón No en cuanto a rendimiento Pero sí En cuanto a calidad Y a valoración Vale No me para 50 Mira Voy a dejarlo así Mira Podría haber sacado 40 millones 45 Seguramente sí Porque me estaba pagando Ya 43 Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Primero Porque creo que No tenemos grandes necesidades Económicas Ya hemos hecho Los grandes pasos Que teníamos que hacer Que eran los de Jalani Mbappé Y tenemos todavía 150 millones Y segundo Porque Es que quedaría muy feo Quedaría muy feo Que Modric Se fuese a mitad de temporada En un mercado de invierno Un 31 de enero No Es que me parece Que quedaría feísimo No 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 Me parece que quedaría feísimo Quedaría feísimo Pues Reyes se lo ha cedido Nos quedan ya 4 horas de mercado Es decir Ya ningún jugador más Va a salir Así que casi que podemos hacer La inscripción de plantilla De todas formas Ahora la tengo por aquí Y la comentaremos Pégale aquí Unos avances Por favor Y Antes de que acabe el episodio Veamos esa inscripción Vale Avanzamos un poquito más Y nada Si queréis Echamos un vistacito No me podéis contestar Así que Vamos a echar un vistacito A lo que ha pasado En En los principales equipos De la liga Y en el nuestro En nuestro Real Madrid En este mercado de invierno A ver Principales equipos Vamos a entender Por principales equipos Los que están en Europa El Atlético ha vendido El Atlético ha vendido Al Odis A Vich A Ularias Morata Fichado a Zong Y a Kanji Y Me ha ganado un partido Bastante injusto Más El Barça Ha vendido a Deest Ha fichado Y a Lik No sé quién es Tengo ni idea de quién es Y el otro que está en Europa La Real Sociedad Primero vamos a pasar por el nuestro Que es el Madrid ¿No? Sí No hemos fichado a nadie Y solo sale Nacho Vale Porque el resto son cesiones Que no aparecen ahí Y lo del tubo estaba cerrado Antes de entrar en el mercado Y la Real Sociedad Vende a Yanuzay Y a Zubeldia Se debilita la Real Sociedad Se debilita Bueno, nada chicos Pues acabado el mercado de invierno Vamos a avanzar Esta última horita Y os comento La inscripción Pues Vamos a Vamos a dejarla Mejor para el siguiente episodio Sí Mejor la dejo para el siguiente episodio Y ya os lo digo Todo de De carrerilla Pero bueno No hay No hay mucho cambio A la que A la que teníamos hasta este momento Simplemente Bueno, pues que algún juego Ahora sale yo cedido Y supuesto lo va a ocupar Algún otro que haya subido del filial Básicamente No hay No hay más historia Tengo que incluir a tres del filial De los tres del filial que había No sé quiénes han salido cedidos A ver A ver quiénes estaban Mira, del filial estaban Bailey, Mitchell y Cárdenas Mitchell ha salido cedido Ya, solo ha salido Mitchell cedido Pues si solo ha salido Mitchell cedido Ese hueco lo va a ocupar Bailey y Cárdenas están por aquí Pues Mariano Soria Mariano Soria que es el único que hay Bueno, está Miguel Silva Pero Miguel Silva evidentemente no No entra en ese debate Vale, pues mira Mariano Soria Dorsal 24 Es el que entra en la inscripción de plantilla De todas formas Os haré un repasito Ya para el siguiente episodio Lo prepararé Y os Os narraré La lista al completo de jugadores Que utilizaremos en esta Segunda mitad de la temporada 2020 2022 2023 Si no me estoy equivocando Creo que no me equivoco Efectivamente estamos en 2023 Así que sí Temporada 22-23 Vale, no sé cuánto tiempo llevo No sé cuánto tiempo llevo Porque como he tenido que cortar No sé qué El partido del Atlético Que he empezado narrando No sé por qué Vamos a ver el partido de Osasuna Y no sé si incluso alguno más Puede que también el de Leibar Vale, pues nada Partido contra Club Atlético Osasuna Vamos a ver las rotaciones Venimos en una mala dinámica Que no me fiaba de él Y nos han echado la primera ronda Así que nada Osasuna Que viene contra el Leibar Me va a sobrar completamente Tenenlo claro Me va a sobrar completamente Emilio Cárdenas Cesión con noción de compra No, sin noción de compra Lo que pasa es que esta cesión Para Emilio Cárdenas Viene tarde Cuando se vaya cedido Seguramente ya haya perdido potencial Pero Pero sí se va a dar Así se va a dar Porque es ahora cuando ha llegado la oferta Y aquí está la partida contra Leibar Que es décimo octavo Está en puestos de descenso Y nosotros A ver No es que yo quiera hundir a Leibar Pero vamos a intentar hundirlos un poquito más Para nosotros Seguir Ascendiendo Y seguir liderando la tabla ¿Tu equipo subestima a los rivales? No ¿Cómo vamos a subestimar a los rivales Después del mes escrito que llevamos? No No debemos Vista la falta de regularidad Bueno, sí Y que tenemos la regularidad al equipo Tío Hemos tenido una mala racha Tío Hemos tenido una mala racha Y esta temporada Pues hay que reconocerlo Es peor que la anterior Pase lo que pasaría aquí al final Esta temporada es peor que la anterior Y no pasa nada Y se dice Y se dice Pero quedan todavía Dos títulos al juego La Liga y la Champions Y vamos a intentar ganar a los dos ¿Qué es lo que hay? ¡Viva Real Madrid! Para ganar esos dos títulos Importante sumar aquí tres Importante Vale, importante No hacer el pecho frío Vale equipo Importante no hacer el pecho frío Cambios para este partido Cabaminga Cabaminga Debe ir teniendo minutos ya en ese centro del campo Vamos a poner Asensio a la derecha En lugar de Vinicius Y casi que Casi que estaríamos bien así ¿No? Casi que estaríamos bien así Cabaminga Asensio No muchos cambios No hay que tocar mucho Lo que funciona ¡Ey! ¡Viva Real Madrid! Chicos Después de ganar a Osasuna En Sadar Ahora en Impurba Vamos a ganar también ¡1-2! ¡Joder! Vinicius en el 90 Tío Me cargo a Vinicius del 11 Sale de suplenta y barca Gracias Vinicius Mbappé ha fallado en penalti Haaland ha marcado un gol Y Militao se ha ido con roja directa Pues muy bien Bueno Vamos a celebrarlo Todos juntos chicos 1-2 ganamos a Leibar Esto de las rojas directas Es un show Y con 58 puntos Cerramos El episodio de hoy en liga 55 para Atlético de Madrid 3 de ventaja Con todavía Muchísimos Muchísimos partidos en juego Emilio Cárdenas se irá cedido Parece Si no rechaza Y yo voy a pegar así un último avance A ver Hay alguna cosita Hay alguna cosita Pues sí Oferta por Silva Que pesados Cada vez ofrecen menos 1.850.000 Yo lo acepto igualmente Yo lo que quiero es que este jugador salga Y no va a salir Y no va a salir Pero bueno Yo voy a aceptar Ah Cárdenas ha rechazado la cesión Bueno venga Cárdenas Muy bien Maravilloso Maravilloso Cárdenas Maravilloso Adiós Vaya episodio Vaya episodio Chau 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 Gracias por ver el video.